Hola, 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 amiguitos o amiguitas, bienvenidos el día de hoy Video pasado que les conté quería ganarme esa arma y el otro quería ganarme este Pero ese no es, es el otro movimiento de amor y la amistad Y de pronto se me fue, perdí todo En el otro juego ya, el juego de Ariadne Udeta y quería ganarme esa cosplay de ella Era más cool y el otro, pues, ese se va a las chingaditas, pues, ese no cuenta Y la tercera es la mamacita rica Ay, está muy genial y como digamos, y ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Se parece un pico, como un ganso Bueno chicos, antes de continuar con mi video, hablaré sobre Akiga Toriyama Ya falleció y era el creado de Dragon Ball Super Toriyama hizo todos los dibujos de Dragon Ball en la infancia Y me llamó la atención de ser más dibujante como él desde niño Y de pronto, pues, dibujé sin pagar y él se esforzó tanto Y me llamó todo su talento de Dragon Ball Super Y es más famoso del mundo y todos lo amamos de verdad Y Akira Toriyama siempre te vamos a hacer recordado Y él es nuestro sensei o maestro Pues voy a hacerlo el video por ti No chicos, hay que comenzar el video Y voy a hacer el video para Akira Toriyama Que descanses en paz Oh vaya, estoy en la sala de espera en el avión Pues bueno, mi plan va a ser simple Pues el avión está quemándose en llamas Yo me bajo y yo me arreterizo Todos ganamos, todos ganamos quise decir Bien, un poquito más, un poquito Ah, que está pasando Ay, ay, ya casi pido una vida Y voy a... Ah, no, ya me quite otra vida Cúrate, cúrate Espero que mis Demesis no me maten Ay, córrete y cúrate una tonta vez Vamos, vamos Cúrate, cúrate Vamos, corre, corre Forrest Gump Sé que eres más poderosa, amiga Vamos, vamos Sé que podemos Vamos, vamos Sé que vamos a poder Vamos, vamos, amiga Vamos, vamos, vamos Oh, ya lo mató uno, ese amigo Tómale, ese es mío Jeje Espero que aprendan mi lección Ay, ven No hay nada aquí No hay nada acá Y luego voy a tomar sus cosas Y luego quiero tomarme una cartera Cámara, celular y carteras Quise decir celulares y carteras Quiero sus celulares ¿Eh? Ah, chingua, guay Estoy viendo algo Pero no sé qué Ay, ya se movió algo Ah Bingo Ese es mío Tómate Toma, toma, toma Ay, ya se cubrió con hielo Ese estúpido Híjole ¿Qué tengo que hacer? Ay, ya vino ese tonto Muérete una tonta vez Muérete Bingo Ese es mío Y me dejó su cartera Abuelita de Batman Híjole Y tengo mala noticia Debo que cubrame Ay, qué tonto Ay Sí puedo Puedo matarlo Puedo matarlo Sí, lo maté Jeje Ahora corriendo No No puede ser Me mató en la espalda No me chihuahuites No No quiero morir No quiero morir No Resiste Y mi equipo me abandonó No se vale Híjole Usaré mi técnica secreta Pues tengo que fingir De ser muerto Y de pronto Pues va a venir Alguien por mí Ay, no Me está Esperándome Pues prefiero morir Ya me morí Puedo esperar demasiado Tres minutos después Sí Es hora de acción Turbo Papus Y Aterrizándome Aterrizándome Un poquito más Un poquito más Y Bingo Llegué justo a tiempo Hora de Saltar O robar Banco Pues No hay nada aquí Como siempre No hay nada aquí Quiero armas Muchas armas Ese que es Un grife Es en serio Pues Un consejo Amiguitos Si Encuentra a alguien Pues Dispágale Y vigílale Si está aquí Vamos a Cazar A los Animales Animales Le da presa No hay nadie aquí Es hora de goba todo Y de pronto Pues Últimas cosas Que hace Pues Si hay alguien aquí Y ya me aburrí Ya apesta tanto Bueno Voy a pedir un OV Si me Hace caso Ah Justo a tiempo Ya me trajo OV A subir Pues Quiero Encontrar otra cosa más Y Me bajo el OV Y tomo mi Dinero Como siempre Voy a encontrar Otras cosas De armas Encontré Una escopeta Y Encontré Algo así Encontré Un Algo así Y de pronto Pues Se dijo A esa mamada Espero que Esa cosa Me Salve No Mejor voy a Usar Esa arma Más poderoso Lleva La agüita Agüita tibia De Expiración De agua Quinta Postura Y otra moneda Para mi Por cierto Ocho Monedas Quiero Más Monedas Quiero Dinero 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 Quiero Dinero Ay Quiero Encontrar Más Cosas Aquí Y Otro Dinerito Quiero Encontrar Más Que Es Eso Un Botequín Si No voy A aceptarlo Pues Quiero Encontrar Más Más Cosas Ayuda Más Vamos Ah Una mochila Me está guiándome Que hay una mochila Más grande Para No cargarme Más pesos Ah Una Monedita Monedita Eres Mía A ver Otras cosas Que hacer Y Ya quedó Mi mochila Ya lo tengo Wuuu Vamos Sube 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 Y de pronto Quiero Encontrar Más Cosas Un Tesoro O algo Payasaditas Y quiero matar Otra persona Más Ya se están muriendo Dos personas Que rayos Creí que son Rápidos Esos tontos Ya se nos Ya se nos fue Uno Espero que el otro Ya se fue Al Mamá Cocos Y si Ya se fue Con los dos Con mamá Cocos Pues Como me voy a subirme Que la chihuahuita Quiero subirme Vamos Vamos Que tengo Que Ay Ya encontré Puente Que tonto Ni modo Tengo que sacrificar Mis monedas Adiós Moneditas Y me quedé cego Vamos Quiero encontrar Más cosas Quiero otro Dinerito Pues Ya me voy A la chihuahua No hay nada Aquí Ya me gasté Todo mi dinero Espero que esos Tontos Mis equipos Se esfuerce Tanto Ya me voy A la chihuahuita Pero Antes de irme Pues Quiero recoger Más cosas Aquí Para Para Refugio Y cosas así Jeje Pues Quiero encontrar Más Cosas Y de pronto Pues Quiero más Vamos equipo A que ganar Somos Somos Veintinueve Si Somos Veintinueve Vamos equipo Dos botequines Llevo cuatro Quiero más Botequines Vamos Vamos Sé que podemos A otro Botequín Y otro Botequín Y Esas Payasadas No Pues me voy Me voy a chihuahua Pues Subiendo mimos Monstercap O Montresilo Vamos Sé que puedo Sé que puedo No Chihuahuas Ay ¿Qué te pasa? No me abandones Como ellos Me abandonaron Ay Chihuahuas Acabo de ver uno O es mi imaginación Pues bueno A las chingaditas Ese Monstercap Pues esa cosa No me ayuda En nada Y tengo Mi arma Más Rosada Porque mi arma Es Rosada Vamos equipo Sé que podemos ¿Eh? Que bellos Vi una persona Cayéndose ¿Eh? O es mi imaginación O que bellos Vamos equipo? Vamos equipo Sé que podemos Vamos a matar Esos tontos Vamos Vamos Sé que podemos Equipo Tomaré esto Y Hay muchos enemigos Es mi oportunidad De matarlos Ya somos unos Veinticinco Veinticinco Jugadores Y Somos cuatro Ah Son veintes También Contamos Veinticuatro Oh oh Ya había una persona Ah Que la chihuahua Se ha muerto Una puta vez ¿Por qué nadie No me quede Deja que Yo lo mate Y recargando Mis Armas Híjole Chicos Aquí están Los juntos No queremos Que perdamos O le gustan Perdedores A ver si puedo Intentar Matarlos A ver Ah No lo tino Y ya le dio Uno Y otro Es neta Ayuda Pues Me sacrifiqué Por ustedes Tontos Pues Yo los reviví No se vale Solo quedamos El cuatro Oh oh Se cayó Uno Es mío Es mío Muégete Muégete Sí Muégete Otra vez Asesinato doble Sí Mi día de suerte Ya cambió Sí Voy a sacar A mi monster A mi monster Crap Sácate Monster Crap A la chihuahua Vete al cielo Monster Crap Pues me odias Tanto Amiguis Estamos vivos Y voy a revivir Esos payasos Uno Elijo los dos Ah Ya lo revivieron Mi compañero Somos 18 Wow Se parece El número 18 Android 18 Ah No Ya somos 15 Qué lástima Híjole Cuál es nuestro plan Queremos una técnica Más genial Más chidori Del mundo Y también Quiero ganarme Esa chamba Para ganarme Quiero ganar Vamos Sé que Sé que podemos Equipo Voy a esperar Hasta aquí Que antes Que ellos Vengan por mí Jejeje Bueno Voy a poner Una trampa aquí Y luego Me voy a esconderme Antes que él Venga por mí Ese es mi plan Brillante El mundo Ahora No sé cuánto tiempo Estaré aquí Ya son 13 jugadores Y yo Y yo quiero ganar Me preocupa Ganar El juego ¿Eh? ¿Qué pasa equipo? ¿Dónde van? ¿Qué están haciendo? No equipo No peleen Aquí están los juntos Ay Que la chido Ay Yo vi una persona Ay No lo detení Ya me está quitándome Esa vida Sígueme Ya van de este cielo Voy a matarte Ayuda Sí Le di Y El Asesinato triple Híjole Ya le dio Una persona Ayuda Híjole No tengo nada Con que revivirlo Ah Me están disparándome Híjole Tendré que sacrificar Mi arma secreta Mi arma secreta ¿Qué? ¿Qué? Quiero elegir este y este Y apúrate antes que él Te mate Con mi arma Con mi arma Con mi arma Híjole Es fácil No Mejor no Yo no jalo Híjole Tengo que pensar El uno ¿Qué estás haciendo uno? Ah No 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 Chin Ya me está quitándome esa vida Tengo que jugarme aquí Creen que aquí me van a Creen que Creen que Ah Ya perdimos Ya perdimos el uno Espero que el dos No muera Eso espero Híjole Que Ay Ya me quedé atrapado Que minso soy Que tonto Ay bien Voy a morir ¡Animales! Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? No creo que Aguante Ya sé Voy a lanzar una granada Creo que dos Me Cubrirá Vamos dos Ah Ya se murió ese dos Te voy a vengarte No E2 Ya no sobrevivió Híjole Ya estoy tan solo No puedo creerlo No creo que sobreviva Ya juega Animales Híjole ¿Qué tengo que hacer? ¿Y bajarme? Pues sí Claro Y ya no tengo nada Monedas Con que jugarlos Ya le di más oportunidades Y ellos Les Me tiraron la basura Aquí se les sigue ¿Cómo me molestan? Híjole Pues ya La zona Ya me está Haciéndome más pequeño Lo que imaginé Híjole ¿Qué tengo que hacer? No creo que sobreviva Allá afuera Está muy horrible Está ese machiculero Y todo ¿Qué tengo que hacer? Vamos Piensa Jorge Piensa Jorge Mortal Si luego ganar Pues me voy a quedarme Sobrevivientes Y somos Cinco personajes Híjole Es mi tumba Creo que cuatro Son escuadras Y yo voy a matarlos Yo sobreviviré Ay 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 Me tine yo Mismo Híjole Júbete Híjole Ese tonto Me está Ganándome Ya tiene muchas cosas Y creo que voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Soy el ganador No 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 Soy el ganador No Lo sabía Es Tuedo En escuadras Malditos Hijo de Pues bueno chicos Eso fue todo El video Chicos Pues Queremos agradecer A Kigatori Yama Por Todo Nuestra infancia De Imaginación De Dragon Ball Y Que ha traído Muchos Personajes Y Agradecimiento De Todo A Kigatori Yama Pues Muchas Gracias Por Todo A Kigatori Yama Nuestra infancia Nos mostraste De Tener Esfuerzo Y Goku Que Echó Más Esfuerzo También Y También Queremos Que Ustedes Tenga Mejor Paz En El Cielo Nunca Yo Sama Y Con Ni En El Cielo Vuela Alto A Kigatori Yama Vuela Alto Y Adiós Y Gracias Kame Kame Ja